Hola, hola, estamos acá con PicoBlog y con B Investiga. Vamos a hacer un nuevo video en colaboración o como le quieran llamar en conjunto sobre una discusión eterna en la psicología que es ¿Qué pesa más? ¿La genética, la personalidad, el temperamento o el contexto, la crianza? Obviamente las dos interactúan, no hay ni una ni la otra que sea la que defina cómo va a ser una persona o cómo se va a desarrollar el potencial de una persona interactúan, interactúan, interactúan genética y contexto, genética y circunstancias genética y crianza ¿Y cuál es el porcentaje? Depende, depende, por ejemplo hay un constructo que estudió el psicólogo Martin Seligman que se llama capacidad para ser feliz En ese constructo Seligman concluyó que la genética o la biología pesan en la capacidad para ser feliz de una persona un 50% está definida en un 50% por la genética la predisposición genética a ser positivo, optimista interpretar la realidad siempre mirando el vaso a medio lleno, etc. Un 10% pesa lo que te pase en la vida tragedias o cosas buenísimas pesan un 10% y un 40% restante tiene que ver con lo que vos elijas hacer tu acción deliberada Ah, o sea que la acción tiene un montón de peso pero menos que la genética y además está condicionada por la genética lo que vos elijas hacer porque vos vas a actuar según como vos pienses y vos vas a pensar según cómo interactuaron tu biología con tu crianza con lo cual y con lo que te fue pasando y ahí vas a ir formando tus creencias sobre vos mismo, sobre el mundo y eso va a definir también tus acciones lo mismo tus emociones vas a aprender que el enojo es bueno o es malo de acuerdo a cómo tus padres manejaron tu enojo y lo mismo la tristeza o el miedo o si te dicen no lloré maricón o la cara que pongan y cómo te miren cuando vengas llorando o estés triste o si no les gusta tu tristeza y te dicen no, no estés triste ah, no vas a divertir más vas a aprender que la tristeza es mala bueno, todo eso interactúa tu biología con tu crianza y eso hace que ese 47% que tiene que ver con lo que vos elijas hacer esté muy condicionado y cuanto más tiempo de tu vida pase años, décadas condicionado sin modificar ese condicionamiento y más difícil es poder trabajar ese 40% para que vos puedas hacer algo distinto ¿no? que esa es la manera de ganarle a la genética hacer algo distinto de lo que estás predispuesto genéticamente a hacer ahí viene un ejercicio la terapia o un cambio en el contexto un cambio en el contexto hace que yo pueda dejar de tropezarme con la misma piedra y vamos a tomar como ejemplo la película la maravillosa vida o la increíble vida o la secreta vida de Walter Mitty una película de Ben Stiller que es fantástica para expresar esto aquí está estamos aquí contexto o genes bueno en la increíble vida de Walter Mitty lo que vemos es que al principio su contexto era papá, mamá, hermana y él una familia de clase media normal y él era un chico aventurero, intrépido, osado, rebelde era punk tenía un peinado, una cresta punk y era skater y había ganado un concurso no sé si nacional estatal de skate y estaba muy orgulloso y estaba en contra del sistema era bastante así anarquista y rebelde hasta que cambia el contexto muere su padre él tiene que empezar a trabajar para ayudar en su casa y para poder trabajar y sostener un trabajo no podía ser tiene que matar al rebelde lo reprime lo guarda bajo siete candados para poder ser obediente pero empieza o sea deja un montón de coraje de valentía que tenía ese rebelde y se vuelve un cobarde obediente responsable para poder tener un trabajo en relación de dependencia sostenerlo y tener ese sueldo a fin de mes para ayudar a su familia y eso lo hace durante muchos años hasta que cambie el contexto de nuevo en ese cambio de contexto la empresa donde él trabaja hacía 16 años va a ser vendida y van a echar muchísima gente ¡puff! además él está enamorado de una persona una compañera de trabajo a la que no se anima a hablarle porque obviamente perdió tantos años de ser cobarde le bajó la autoestima siente que él no es valioso siente que no tiene mucho para dar con lo cual duda muchísimo de él está muy inseguro y le cuesta mucho interactuar pero está enamorado y además otro dato es que una persona un fotógrafo de la revista para la cual él trabaja un fotógrafo muy importante que representa todo ese coraje esa rebeldía esa intrepidez que él reprime y que el otro ese fotógrafo vive todo el tiempo le manda un regalo le dice que lo que lo valora lo reconoce lo aprueba lo elogia y le pide un trabajo y le sube la autoestima para arriba eso empieza a cambiar el contexto esos ingredientes el amor el que el trabajo que él tiene hace un montón está en peligro y que una persona que tiene las características de personalidad que él reprimió vea en él cosas buenas lo reconozca lo elogie y le pide algo hacen que él empiece a hacer cosas nuevas cosas que hace mucho no hacía a poder empezar a vivir y actuar de acuerdo a esas características que reprimió durante tanto tiempo y a poder hacer lo que no hizo porque no pudo cuando tenía 17 años que era conjugar y combinar al rebelde al intrépido al audaz al anarquista al que estaba muy crítico del sistema con el responsable el adulto responsable que le hace caso al jefe y lo gracias a ese nuevo cambio en el contexto lo puede empezar a hacer con lo cual vemos como distintos contextos pueden hacer que reprimamos y vivamos ciertas partes de nuestra personalidad y eso se puede revertir gracias a otro cambio de contexto que actúa sobre ese 40% que es lo que elegimos hacer él empezó a elegir hacer otra cosa cuando murió el padre y para poder hacer esa cosa tuvo que matar a la otra cosa luego otro cambio de contexto hace que él empiece a elegir a hacer otras cosas y que revive al aventurero y lo puede empezar a articular con el responsable espero que haya servido miren la película y nada más muchas gracias gracias